Hoy se cumple un año de la desaparición del avión de Malaysia Airlines en el Océano Índico. No hay ni rastro y ahora un nuevo informe de la investigación revela que la baliza que habría permitido localizar bajo el agua al MH370 caducó 12 meses antes del accidente. Ese informe exime también de responsabilidades a la tripulación. Es la angustia de no saber dónde está su hijo. Él era uno de los 239 pasajeros a bordo del MH370, un avión de Malaysia Airlines que hacía la ruta Kuala Lumpur a Pekín y al que se le perdió la pista solo 40 minutos después de su despegue. Perdimos el contacto a las 2.40 de esta mañana. Comienza entonces una intensa búsqueda sin resultados. Los radares confirman que el Boeing 777 dio la vuelta pudiendo llegar casi hasta la costa australiana. Y aparece entonces la opción de un posible ataque terrorista. Todo apunta a dos pasajeros iraníes que pretendían llegar a Europa con pasaportes falsos. Pero la teoría de un atentado pronto se descarta. Se investiga también a piloto y copiloto mirando con lupa cada uno de sus pasos. Pero su implicación en la desaparición del vuelo también acaba en nada. Hay que esperar a enero de este año para que se dé oficialmente por muertos a los 239 ocupantes. Declaramos oficialmente el vuelo MH370 de Malasia Airlines como un accidente. Aunque de momento no se ha encontrado nada, ni siquiera la caja negra, Australia promete que seguirá buscando. Continuaremos con nuestros mejores esfuerzos para resolver este misterio. Porque el vuelo de Malasia Airlines sigue siendo uno de los mayores misterios de la aviación moderna. ¡Gracias!